Una de las posibilidades que tenemos para hacer al aire libre o adentro son estas pamplonas. ¿De qué se trata? Básicamente es un arrollado de pollo, que puede ser pechuga, patamulo, con el relleno que vos quieras y envuelto, envuelto a modo de sujeción y de transmisión de sabor con este trapo de piso usado. ¿Qué es eso, cara? No, no es un trapo de piso usado. Esta es la famosa crepín, crepín o redaño. No, crepín o redaño, que es parte del cuerpo del animal y me incluyo. ¿Dónde está? Todos tenemos esto. Es una telilla, 100% grasa. Fíjate que parece el trapo rejilla de la abuela, ese que tiene mil años. Sí, es verdad. Bueno, esto se encuentra en la panza, en el abdomen, recubre todos los órganos que hay en el abdomen, a modo de protección. Se utiliza de cordero, se utiliza de cerdo. Por eso, donde venden cordero, donde venden cerdo, vas y le pedís el redaño. Bien. O crepín en francés. Bien. Y todo lo que está envuelto en una crepín se transforma en crepinets. Bien. En el río de la Plata, en la zona nuestra, en Uruguay, el querido Luis Acuña, el del pobre Luis, hacía una pamplona. Espectaculares. 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 Entonces, era ese pollo envuelto ahí. Cuando vos lo pones en contacto con el calor, esa grasita se escup y contiene lo que tiene. Es rico. Y entonces le transmite el sabor y es un espectáculo. Ahora, antes de empezar a rellenar el pollo, vamos a empezar a aplastar las batatas. ¿En serio? Estas son batatas bien limpitas, de término medio, de tamaño, que fueron hervidas. Las podés cocinar al vapor o las podés asar o las podés cocinar de la manera que vos quieras. Una vez que están tiernas, las aplastás de esta manera. Mirá, fácilmente. Bien, perfecto. Vamos con otra. Nosotros hacemos esto primero como para ganar tiempo. Tienen que estar, no muy frías de heladera, ¿no? Para aplastarlas. Claro. Te conviene cocinarlas y que estén bien tiernas. Las sacás y en todo caso le cortás la cocción con agua fría, pero que no estén congeladas. Que estén a temperatura ambiente y vos fijate que... Proba con una. No tenés que tener una fuerza bruta para hacerlo. Ah, no. Ahí. Rápidamente se aplastan. Muy bueno. La vamos a apuntar y la vamos a llevar a una chapa para dorarlas con un poquitito de aceite de oliva, de helado y helado, que va a quedar bien. ¿Tuki, cómo andas? ¿Lo saludé o no lo saludé? ¿Todo en orden? Bien. Me parece bien. Está lindo, ¿eh? Sí. Oye, mañana va a celebrar los enamorados. ¿Tiene con qué? Sí. ¿Tiene con qué? ¿Vas a cocinar? ¿Le puedes mandar un beso? ¿Cómo estás? Ah, Maggie. Maggie. Maggie, vas a prepararte. ¿A cuántos besos le mandas? El croma, dame, el croma en cielo, las frutillas con chocolate, las de todo, Tuki, ¿eh? Después, después contanos, Tuki. Sí. El domingo contanos bien. Contanos. ¿Cómo te fue, eh? ¿Cuántas rondas de mate tomaste, papá? Claro, claro. Bueno, ahí entonces la batatita que ya están, fíjate qué buen color, ¿viste que a veces tocan batatas que son amarillas? A mí me gustaría que tengan un cartelito afuera. Sí, a mí también. Porque a veces son anaranjadas y dulces y a veces son secas y blancas. ¿Qué se me ocurre? Sí, porque es medio una lotería para nosotros lo de las batatas, como lo que usted dice, que tiene que venir Eschirosa a hablar de las batatas. Sí, el maestro Eschirosa, que es un sabiondo de las frutas, de las verduras, de dónde vienen y a dónde van, a ver si nos despabila y nos saca de esta ignorancia que tenemos acerca de las batatas. Exacto. Entonces, esto lo único es que sí nosotros sabemos que va a quedar delicioso. Es muy simple, las podés tener hechas con anterioridad y las aplastás y las pones en una parrilla, en una chapa, a donde quieras para que se tuesten de lado y lado. Y si querés reforzar el dulzor, cala un poquito de miel o de azúquita. Una azúquita, ya le vamos a conseguir. Muy bueno. Hay uno que dice que te esperaré en el cielo. Es una cosa de loco. Contigo aprendí. Esta tarde vi llover. Dame un beso que te quiero. Bájate los... No, eso no es, hermano. A mí me gusta esta tarde vi llover. Esta tarde vi llover es un clásico. Es un clásico. Fíjese usted, pechuga de pollo que no tiene hueso, que no tiene piel, que se abrió al medio simplemente así, como a más de uno. Bueno, y ahora le vamos a aplatir. Es decir, con una masa de cocina o con el reempujo del puño o con la parte de atrás de un bowl, vos te vas a poner un papelito de estos de plástico, el pollo, otro papelito y ahí le vas a empezar a dar suavemente. Perfecto. Deuxement. ¿Por qué suavemente? Si no... Para no agujerearla. Yo lo que te propongo es que si me pasas ese aceitito un poquito, yo voy a aceitar con un chorrito así. Y de esta manera, ahí lo tenés, al enorme enano yucateca, uno de los más grandes. ¡Qué va! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué capacidad! ¡Qué tipo genial! Te decía del aceite para que resbale la masa o el objeto percutante. Bien. Usá la parte lisa, no la parte acanalada, porque lo que vos querés es que esta pechuga de pollo que fue abierta al medio se adelgace muchísimo más. Bien. Entonces, papelito, papelito, para que resbale, para que no se rompa la fibra. Bien. Y el aceite. No, pues si no se pegaría la carne a la masa quizás, ¿no? Está buenísimo esto. ¡Qué tema romántico! Sí, lento. Lindo tema. Hay lindos temas. ¿No me cocinás con estos temas, eh? Hay lindos temas, sí. Hay lindos temas románticos. En todos los géneros, ¿eh? Sí, sí. No solamente los boleros, también hay cumbias románticas. En el rock también. Hay en el rock. Sí, la balada. Yo creo que los rockeros más rockeros, los temas lentos de los conjuntos rockeros heavy, son más lentos que los lentos. Totalmente. Una cosa locos. Totalmente. Una cosa bárbara. Son muy tiernos. Bueno, ahí está. Entonces, fíjese cómo va ganando superficie y va perdiendo altura. Y esa es la idea. Pegándole suavemente del centro hacia la periferia, usted va haciendo que esa pechuga abierta al medio se adelgace y gane superficie. Va genial, cariño, esto. Bien finito. Bien delgadito. Parece una milanesa de pollo, pero no, va a ser una pamplona espectacular. Una pamplona, una pamplona. Y podría seguir y seguir y seguir, pero haciéndolo más delgada todavía. Bien. Ahora, una vez que ya la adelgazó, la vamos a retirar con el mismo papelito. Un segundo acá y vamos a poner sobre la mesada, si usted quiere, su sodiche redaño. Redaño o crepín. Ahora, encima, vamos con el pollito. Este tiene, Tony Bennett. Tony Bennett, es buenísimo. Buenas, Tony Bennett. Otro buenísimo. Y este está vivo, tiene 80 mil años. Vino, hace poco, ¿no? La vamos a robar ya. Tanto con Vicentico. Con poco tiempo viene el nano Serrat también. Otro espectáculo. Eso está bien. Miren, viejo. Lindo, lindo. Voy con la sal. Fíjese que hemos puesto el redaño por abajo. El pollito ahí arriba, bien extendido, bien delgadito. Y ahora el relleno que vos quieras. Así nomás. ¿Qué quiere usted? El pollo es súper versátil. Sí. Así que vamos a hacer una filita así de tomatito seco. Correcto. Algo de sal, pues, si le puse. Le puso, sí. Un poquitín de ajo o el aceite del ajo. Me encantó. Podría ser mostacita. Sí. Acá tenemos un... Ahí pienso en Roberto Balán, que tiene que le diga. Querida, querida, querida. Y míselo un poco. Ay, qué. Vamos a ir a tomar unos copetines. Van a visitar los lagos de peligro. Querida. Qué grande, Robertito. Muy bueno. ¿Qué programó? Escuchame, el tomate seco hidratado, obviamente. Las tiritas de morrón. Sí. Un toquecito de cebollita de verdeo. ¿Aceitunas? Cebollita negra le quiere poner, pero por favor, des el gusto. Sin caros, le pido por favor. No tienen. Y una hojita de albahaca también, si usted quiere. Perfecto. Así, el asunto es generar un relleno. Fíjese en la línea media, ¿no? Divino. En la línea media. Y a esto, ¿qué más le podemos poner? ¿Le podemos poner queso? ¿Y queso quiere? Le tenemos que poner queso. Ah, dale. Y el sinónimo de queso es Barrasa, que se suma a la campaña Menos Sal, Más Vida, con el objetivo de disminuir el consumo de sal de sus clientes, reduciendo la exposición a las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y renales. Además, compra sus quesos y mozarelas fraccionadas libres de gluten. Barrasa trabaja para el consumo saludable. Barrasa. El sabor de la familia argentina. Muchas gracias, don Barrasa, ¿eh? Sí. Y obviamente, mozarela fresca y al sol se derrite como corresponde. Sí, y hablando de balada de rojo, suena a Guns N' Roses. Oh, oh. Con un tema espectacular. Sí, señor. Muy bueno. Vamos a arrollar y generar entonces la pamplonita. Sí. Y aparte, le vamos a poner una tirita de panceta. Pero usted no se priva de nada en el día de hoy, ¿eh? La hacemos con tuti, mi querida. Me gusta, me gusta. Entonces, primero arrollamos así el susodicho pollito. Sí. Fíjese que se arrolla en sí mismo. Sí. Venga, 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 venga. Lo estoy sacando. Y ahora lo terminamos con, este, de enroscar, de cubrir con la crepín o redaño. Bien. Esto es delicioso. Usted dice, pero qué cosa rara. No, no es tan raro, ¿eh? Está dentro de los cuerpos y abdómenes de los corderos, de los cerdos, desde el principio de los tiempos. Qué loco, ¿eh? Los excesos, los excesos de esto, que es materia grasa, se los vamos a cortar. Carla, hay que tener un cuidado especial con este redaño porque yo sé que se echa a perder rápido, ¿cierto? Se enrancia muy fácilmente. Tiene que ser muy, muy fresco. Ok. Apenas lo vas a comprar, metele el naso. No tiene que tener ni olor a rancio, ni olor a lavandina, porque el que tejer y que lo vende, lo metió en lavandina. Guarda con eso. Bien. Y lo mantenés en agua con vinagre en tu casa, en la heladera, a lo sumo un día. Perfecto. Este, y después es muy simple. Está buenísimo. Cualquier elemento cárnico, relleno o sin rellenar, lo envolvés con esta telilla y entonces te vas junto a Armando Manzanero a la parrilla. A la parrilla. Ahora, lo vas a poner, el primer contacto, del lado del cierre. Perfecto. Viste que no dimos seis vueltas. Una vueltita sola, si no es un exceso de materia grasa. Bien. Entonces, ahora ni bien le empiece a dar el calor, esa telilla se va a chicharrar, se va a recluir, se va a pegar. Fíjate cómo va quedando en el terminado. Queda curadito, espectacular. Vos lo ves a simple evento y decís, eso no tiene nada, pero sí, tiene una película de micrón del redaño. Y que seguro que hizo que se dore más todavía esa grasita. Así que contiene, le da forma, le transmite muchísimo sabor y queda espectacularmente bien. En términos de cocción, acordate que es pechuga de pollo. Con redaño, sin redaño, con crepino, sin crepín, no podés cocinarla demasiado porque se seca. Perfecto. Entonces vos tenés que ir dorándola. Yo estimo, a vida cuenta, que es un cilindrito y darle cinco minutos, cinco minutos y girar un cuarto. Cada cinco o siete minutos. Sí. Una de las posibilidades que tenemos para hacer al aire libre o adentro son estas pamplonas. ¿De qué se trata? Básicamente es un arrollado de pollo, que puede ser pechuga, patamulo, con el relleno que vos quieras y envuelto, envuelto a modo de sujeción y de transmisión de sabor con este trapo de piso usado. ¿Qué es eso? No, no es un trapo de piso usado. Esta es la famosa crepín. Bien. Crepín o redaño. Sí. Crepín o redaño, que es parte del cuerpo del animal y me incluyo. ¿Dónde? ¿Dónde está? Todos tenemos esto. Es una telilla, 100% grasa. Fíjate que parece el trapo rejilla de la abuela, ese que tiene mil años. Sí, es verdad. Bueno, esto se encuentra en la panza, en el abdomen, recubre todos los órganos que hay en el abdomen a modo de protección. Se utiliza de cordero, se utiliza de cerdo. Por eso, donde venden cordero, donde venden cerdo, vas y le pedís el redaño o crepín en francés. Bien. Y todo lo que está envuelto en una crepín se transforma en crepinet. En el río de la Plata, en la zona nuestra, en Uruguay, el querido Luis Acuña, el del pobre Luis, hacía unas pamplonas. Espectaculares. Querido, espectaculares. Entonces, era ese pollo envuelto ahí. Cuando vos lo pones en contacto con el calor, esa grasita se cuip y contiene lo que tiene. Es rico. Y entonces le transmite el sabor y es un espectáculo. Ahora, antes de empezar a rellenar el pollo, vamos a empezar a aplastar las batatas. Estas son batatas bien limpitas, de término medio, de tamaño, que fueron hervidas. Las podés cocinar al vapor o las podés asar o las podés cocinar de la manera que vos quieras. Y una vez que están tiernas, las aplastás de esta manera. Mirá, fácilmente. Bien, perfecto. Vamos con otra. Hacemos esto primero como para ganar tiempo. Tienen que estar muy frías de heladera, ¿no? Para aplastarlas. Claro, te conviene cocinarlas y que estén bien tiernas. Las sacás y en todo caso le cortás la cocción con agua fría, pero que no estén congeladas. Que estén a temperatura ambiente y vos fijate que, probá con una. No tenés que tener una fuerza bruta para hacerlo. Ah, no. Ahí, rápidamente se aplastan. Muy bueno. Aplastarlas, vamos a juntar y las vamos a llevar a una chapa para dorarlas con un poquitito de aceite de oliva, de lado y lado, que va a quedar bien. Tuki, ¿cómo andas? ¿Lo saludé o no lo saludé? ¿Tú en orden? Me parece bien. Está lindo, ¿eh? Sí. Oye, mañana va a celebrar los enamorados. ¿Tienes con qué? Sí. ¿Tienes con qué? ¿Vas a cocinar? ¿Le puedes mandar un beso? ¿Cómo estás? Ah, Maggie. Maggie. Maggie, vos preparate, Maggie. ¿Ya cuántos besos le mandas? El chrome madame, el chrome monsieur, las frutillas con chocolate. ¿Qué tal? Después contanos, Tuki. El domingo contanos bien. Contá. ¿Cómo te fue? ¿Cuántas rondas de mate tomaste, papá? Claro, claro. Bueno, hay entonces las batatitas que ya están, fíjate qué buen color. Me encanta. A veces tocan batatas que son amarillas. A mí me gustaría que tengan un cartelito afuera. Sí, a mí también. Porque a veces son anaranjadas y dulces y a veces son secas y blancas. ¿Sabes qué se me ocurre? Porque es medio de una lotería para nosotros lo de las batatas, como lo que usted dice, que tiene que venir Eschirosa a hablar de las batatas. Sí, el maestro Eschirosa, que es un sabiondo de las frutas, de las verduras, de dónde vienen y a dónde van, a ver si nos despabila y nos saca de esta ignorancia que tenemos acerca de las batatas. Exacto. Entonces, esto lo único es que sí nosotros sabemos que va a quedar delicioso. Es muy simple, las podés tener hechas con anterioridad y las aplastás y las pones en una parrilla, en una chapa, a donde quieras para que se tuesten de lado y lado. Y si querés reforzar el dulzor, cala un poquito de miel o de azúquita. Una azúquita, ya le vamos a conseguir. Ahora nos vamos a Armando Manzanero. Armando Manzanero, que seguramente mañana va a estar en muchos ambientes para celebrar el Día de San Valentín. ¿Qué tema recuerda usted así? Muy romántico. Somos novios. Hay uno que dice que te esperaré en el cielo. Es una cosa de loco. Contigo aprendí, esta tarde vi llover. Dame un beso que te quiero. Bájate los... No, eso no es de Armando Manzanero. A mí me gusta esta tarde vi llover. Esta tarde vi llover, es un clásico. Es un clásico. Fíjese usted. Pechuga de pollo que no tiene hueso, que no tiene piel, que se abrió al medio simplemente así, como a más de uno. Y ahora le vamos a aplatir. Es decir, con una masa de cocina o con el reempujo del puño o con la parte de atrás de un bowl, vos te vas a poner un papelito de estos de plástico, el pollo, otro papelito, y ahí le vas a empezar a dar suavemente. Perfecto. Deux de main. ¿Por qué suavemente? Si no... Para no agujerearla. Yo lo que te propongo es si me pasas ese aceitito un poquito. Yo voy a aceitar con un chorrito así, y de esta manera, ahí lo tenés, al enorme enano yucateca, uno de los más grandes. Qué bárbaro, qué capacidad, esos temas tan importantes. Qué tipo genial. Te decía del aceite para que resbale la masa o el objeto percutante. Usá la parte lisa, no la parte acanalada, porque lo que vos querés es que esta pechuga de pollo, que fue abierta al medio, se adelgace muchísimo más. Entonces, papelito, papelito, para que resbale, para que no se rompa la fibra. Bien. Y el aceite. Se pegaría la carne a la masa, quizás, ¿no? Está buenísimo esto. Qué tema, Román. Sí, lento. Lindo tema. Ay, lindo tema. Ahí no me cocinás con estos temas, ¿eh? Ay, lindo tema. Sí, no sé. Hay tindos temas románticos, en todos los géneros, ¿eh? Sí, sí. No solamente los boleros, también hay cumbias románticas. En el rock también. Ay, en el rock. Sí, la balada. Yo creo que los rockeros más rockeros, los temas lentos de los conjuntos rockeros heavy, son más lentos que los lentos. Totalmente. Una cosa locos. Totalmente. Una cosa bárbara. Bueno. Son muy tiernos. Ahí está. Entonces, fíjense cómo va ganando superficie y va perdiendo altura. Sí. Y esa es la idea. O sea, pegándole suavemente del centro hacia la periferia, usted va haciendo que esa pechuga abierta al medio se adelgace y gane superficie. Es genial, Calito, esto. Bien finito. Bien, bien delgadito. Parece una milanesa de pollo, pero no, va a ser una pamplona espectacular. Una pamplona, una pamplona. Y podría seguir y seguir y seguir, pero haciéndolo más delgada todavía. Bien. Ahora, una vez que ya la adelgazó, la vamos a retirar con el mismo papelito, un segundo acá, y vamos a poner sobre la mesada, si usted quiere, su sodiche redaño, redaño o crepín. Ahora, encima, vamos con el pollito. ¿Este quién es? Tony Bennett. Tony Bennett, ¿eh? Es buenísimo. Buenas. Otro. Otro buenísimo, ¿eh? Y este está vivo. Tiene 80 mil años. Vino, hace poco, ¿no? Una boa rivalidad. Tanto con Vicentico. Con poco tiempo viene el Nano Serrat, también. Otro espectáculo. ¡Lindo, lindo! Voy con la sal. Fíjese que hemos puesto el redaño por abajo, el pollito ahí arriba, bien extendido, bien delgadito, y ahora el relleno que vos quieras. Así nomás. ¿Qué quiere usted? Sabemos que el pollo es súper versátil, así que vamos a hacer una filita así de tomatito seco. Correcto. Algo de sal fue, sí, le puse. Le puso, sí. Un poquitín de ajo o el aceite del ajo. Me encantó. Podría ser mostacita. Sí. Acá tenemos un... ¡Oh! Ahí pienso en Roberto Balán, que tiene que le diga. Querida, querida, querida. Y míselo un poco. Ay, que vamos a ir a tomar unos copetines. Van a visitar los lagos de peligro. Querida, querida, de Robertito. Muy bueno. ¿Qué programó? Escúchame, el tomate seco hidratado, obviamente. Las tiritas de morrón. Sí. Un toquecito de cebollita de verdeo. ¿Aceitunas? Una aceitunita negra le quiere poner, pero por favor des el gusto. Sin caros, le pido por favor. No tienen. Y una hojita de albahaca también, si usted quiere. Perfecto. Así, el asunto es generar un relleno, fíjese en la línea media, ¿no? Divino. En la línea media. Y a esto, ¿qué más le podemos poner? ¿Le podemos poner queso? ¿Y quesito quiere? Le tenemos que poner queso. Ah, dale. Y el sinónimo de queso es Barrasa, que se suma a la campaña Menos Sal, Más Vida, con el objetivo de disminuir el consumo de sal de sus clientes, reduciendo la exposición a las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y renales. Además, compra sus quesos y mozarelas fraccionadas libres de gluten. Barrasa trabaja para el consumo saludable. Barrasa, el sabor de la familia argentina. Muchas gracias, don Barrasa, ¿eh? Sí. Y obviamente, mozzarella fresca y al sol se derrite como corresponde. Sí, y hablando de balada, el rock suena a Guns N' Roses, ¿no? Por un tema espectacular. Sí, señor. Muy bueno. Vamos a arrollar y generar entonces la pamplonita. Sí. Y aparte le vamos a poner una tirita de panceta. Pero usted no se priva de nada en el día de hoy. La hacemos con tutti, mi querida. Me gusta, me gusta. Entonces, primero arrollamos así el susodicho pollito. Sí. Fíjese que se arrolla en sí mismo. Sí. Venga, 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 lo estoy sacando. Y ahora lo terminamos de enroscar, de cubrir con la crepín o redaño. Bien. Esto es delicioso. Usted dice, pero qué cosa rara. No, no es tan raro, ¿eh? Está dentro de los cuerpos y abdomenes de los corderos, de los cerdos, desde el principio de los tiempos. Qué loco, ¿eh? Los excesos, los excesos de esto, que es materia grasa, se los vamos a cortar. Carla, hay que tener un cuidado especial con este redaño porque yo sé que se echa a perder rápido, ¿cierto? La rancia muy fácilmente, tiene que ser muy, muy fresco. Ok. Apenas lo vas a comprar, metele el naso, no tiene que tener ni olor a rancio, ni olor a lavandina, porque el que teje y que lo vende lo mete en lavandina. Guarda con eso. Bien. Y lo mantenés en agua con vinagre en tu casa, en la heladera, a lo sumo un día. Perfecto. Y después, es muy simple. Está buenísimo. Cualquier elemento cárnico, relleno o sin rellenar, lo envolvés con esta telilla y entonces te vas junto a Armando Manzanero a la parrilla. A la parrilla. Ahora, lo vas a poner, el primer contacto, del lado del cierre. Perfecto. Viste que no dimos seis vueltas, una vueltita sola, sino es un exceso de materia grasa. Bien. Entonces, ahora ni bien, le empiece a dar el calor, esa telilla se va a chicharrar, se va a recluir, se va a pegar. Fíjate cómo va quedando en el terminado. Queda doradito, espectacular. Vos lo ves así simplemente y decís, eso no tiene nada. Sí. Pero sí, tiene una película de micrón, del redaño. Y que seguro que hizo que se dore más todavía esa grasita. Así que contiene, le da forma, le transmite muchísimo sabor y queda espectacularmente bien. En términos de cocción, acordate que es pechuga de pollo. Con redaño, sin redaño, con crepino, sin crepín, no podés cocinarla demasiado porque se seca. Perfecto. Entonces vos tenés que ir dorándola. Yo estimo, a vida cuenta, que es un cilindrito y darle cinco minutos, cinco minutos y girar un cuarto. Cada cinco o siete minutos girar un cuarto para que se vaya cocinando así como dando vuelta en el... Como un espiedo, pero... Claro, imaginario. Bien, bien. Está buenísimo esto, eh. Está buenísimo esto, eh.